A ver, nosotros con el gusto de saludarlos, es 21, es 21 de mayo, yo estoy en Xuchil, Durango, estoy en la casa de Fenaíto, agradezco a todos ustedes paisanos que hacen posible todo esto, Dios les bendiga, se me cortó la transmisión y se los digo, es por la falta de dinero para los planes, se los tengo que decir, y estoy batallando mucho, pero bueno, eso no impide, ya se le bajó la fruta, entrando y compartiendo paisanos, de favor les pido que no se les tuigan los dedos, que no les de artritis reumatoide, que las batiquen con sus almorranas, para que ustedes compartan, y también pedirles paisanos que me manden estrellas, mándenme estrellitas, ya mándenme estrellitas, mándenme, bueno, sale, también agradezco a la gente que mandó, ya le mandaron croquetas hasta los perros, son para los perros, son para los perros, creo que mi hija, aquí está Toretto, gracias a Toretto, a mi gran equipo que me acompaña, a ver, busquenle en un lugar donde echarle las croquetas, a ver, vamos, aquí está, dice, saludos a todos, a la gente que ha cooperado, ustedes saben paisanos, quienes han cooperado, muchos dicen vamos a cooperar, y la verdad, este, no lo hacen, aquí han dicho que aquí le ha dado el abuelo mejor para hacerle su cuarto a Fenaíto, aquí le van a hacer su cuarto a Fernandito, paisanos, acá afuera, quien va a aportar para, vamos muy mal en la recolección de dinero, don José Saucedo, agradezco a don José Saucedo, él mandó una cantidad, 10 mil pesos, mandó don José Saucedo para hacerle su cuarto a Fenaíto, yo les digo paisanos que nos ayuden, si ustedes quieren, yo sé que la situación está crítica, está tremenda, está cañona, este, no se va a hacer el cuarto hasta que no se tenga el dinero, la neta, porque, si no yo quedo embarcado, si no yo con que la hago, la neta, yo ya, ya tengo muchas experiencias malas, yo ya no le entro, yo le llevo la imagen, aquí es donde se le va a hacer el cuarto a Fenaíto, ahí mero, y ya le van a echar las croquetas a los perros, ahí está, gracias a la gente, a ver Michelle, echenle la croqueta a los perros, a ver mija, echenle croquetas, a ver, a ver mi toretto, échale, échale mi toretto, de lado, de lado, no te muerde, es mansito, se te iba a echar, se te iba a echar encima, ay, en el piso, póngala, ey, es en el piso, para que no se les tiren, chicos, familia Domínguez, gracias, entrando y compartiendo, paisanos, ahí están las croquetas, órale, ahí están las croquetas, quien mandó, luego muchos dijeron, llévale croquetas a los perros, pero no cooperaron, y la que no dijo, mandó, mire, mandó, échale más, corazón, esa ni pa' la muela del juicio, ahí están muchos, y luego están criticando, llévale de comer a los perros, porros, perritos, que también comen, pero a cómo opinan, pero a cómo no aportan, en serio, y la que no dijo, ni opinó, dijo, Chago, mandó, llévale croquetas a los perros, le dije, no, cómprenselas ustedes, la neta, luego no me doy abasto, paisanos, no me doy abasto, pero, ay, ya nos picaron hasta los piojos, abrendita, mija, mándenme estrellas, paisanos, mándenme estrellas, esas son las estrellas, Michely, o cómo, esas, mándenme estrellas, pongan, denle, ahí están los perritos, ahí están comiendo croquetas, órale, ahora trajimos pa' todos, gracias, a la familia Villazana, allá en Oregon, que aportó, para muchas cosas, pa' las croquetas, ahí están, gracias, mándenme estrellas, el perro, el grande, miga, yo por qué cree que no me arrígimo, mire, y no es uno, ni dos, son cuatro, y esto ya me volvió a esta porra, alabío, alabado, hecho, mándenme estrellas, ay, Dios mío, ya hasta se metuyeron las almorranas, ay, ay, Dios mío, ay, Padre Santo, no se alboroten, no se alboroten, chiquillas, pues, actívelas, oiga, ¿quién debe, a ver, quién debe, eso, paisanos, activen sus estrellas, las estrellas son como los corazones y los laye, saludos a Gerardo Vadillo, San Juanita Lozano, Juan Isma Villalpando, Eva Espino, hola, échale, Fer, échale, Fer, échale, mis hijos, que aprovechen ahora que hay, sí, pobres perros, en su vida habían comido croquetas, en su vida habían comido croquetas, vos también, ahí está, ándeles, pues, bueno, vamos siguiéndole la pista, activen las, ¿quién las tienen que activar las estrellas? y es que yo no les he esta madre ahorita, ay, Padre Santo, ¿quién, ya le trajimos su pizza? hay que probar la pizza, sáquense la pizza, ahorita vamos, vamos, a ver, Micheli, sácate, bájate lo demás, ya le entregamos su fruta, verdura, todo, ¿verdad? ¿está contenta la mujer? sí, está contenta, ándele, mija, Fernandito, ¿no está? no, no, ¿dónde está, mija? al basurero, si no va a posicionar, no lo mandan a la fuerza, pues, él solo quiere ir, nadie lo manda, ahora le dice que se quedó de nuevo, hijo, yo voy con mis padres, ¿cuánto se ganó ayer, Fernandito, en el basurero? no, pues, hasta que vendan, apenas entregaron las botellas el otro día, ándele, él trae, pues, él quiere ir, porque también allá se haya juguetes, por eso es que quiere ir, porque se haga juguetes, por eso, por eso, él va, pero sí le digo, nomás traigase lo que sirve, y lo que no, pues, ¿para qué? lo que sí sirve, traigase lo que no, lo que no, ¿para qué? ¿y dónde está la cuidadora? mande, ¿dónde está la cuidadora? vea nada más, vea paisanos, vea lo original que somos, mire, en el balón, ahí tiene esta imagen, vea esta imagen, ahí en el balón, le echaron, le echaron sus, a ver, háganse para allá, ya no le muevan tú, tú eres muy tremenda, aplácate, 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 vea nada más, ahí está el perro, comiendo hasta posando el perro, ahí lo tiene, ahí están, ya se están abigotando sus croquetas, bueno, vámonos, ¿qué más le trajimos? ¿qué más Cecilia Díaz? compartan, activen, activen las esquinas, activen, yo o quien, díganme, oriéntenme, es que no me griten, me tuyen, en serio, ahí está la, chago móvil, no tienes estrellas, activalas, ¿quién, yo o quién, oiga? Gracias a la gente, ahí está su ropa, mire, ahí están sus dulces, dáselos, dáselos a las niñas, vámonos, sus dulces, ahí les mandaron sus paletas, a ver, ay, qué sonrisa tan hermosa tienes, Brenda, ahí está la ropa que le mandaron, es usadita, pero está muy buena, es usadita, pero está muy buena, bájate, ya, no, chicheli, ay, Toreto, ya, Toreto, ya no le muevas, lo estás deshaciendo, si, tú, Nelly Chávez, yo tengo, ¿cómo las activo? A ver, Peter, si me estás viendo, Peter, activa, Peter, no, la otra, si te digo, mire, a ver, bájate los dos, Toreto, bájate los dos, le mandan, la a usted le voy a dar, escoger, cuál le sirve más, que sea más livianito, Dios los bendiga, paisanos, entrando y compartiendo, compartan nuestra página, fuerte abrazo, para toda la gente que me sigue a través de YouTube, también a todos mis youtuberos, ábranlo, mire, mandaron este, este, este también, cuál de los dos, ábranlo, ay, mi Fer, ándale, mija, no lo veas, ábrelo, mija, ayúdale, eso, tú no eres tu yida, ándale, a ver abuelito, cheques ese, chequeselo, yo, con el que usted se sienta más chirindongo, mire, a ver, dele, a ver, gire paisas, gírelo, ándale, ya no, dele, camínele, camínele, padre santo, ándale, mire, ya no va a chuequear, vea que bien, ándale, ándale, no, que, dígame, regáñeme, si le hace falta ese, porque, con todo ese movimiento que hacía, padre santo, tu cadera, se te está desgastando, y con este te va a servir de apoyo, pero traigo otro, el que usted para, lo sienta usted más livianito, usted decide, acá está el otro que mandaron, quiero decirle, que esto lo mandaron a González Ortega, y es un verdadero mitote, vea, luego no tenemos para los gastos, se lo tengo que decir, no tenemos para los gastos, tenemos que andar moviendo a nuestros amigos, que háganme favor, y órale, viene desarmado, pero yo lo veo que está más pesado, está mucho más pesado, pero vamos armándolo total, a ver Micheli, a ver Toretto, mire, trae hasta banquito, para que se siente, ese, a ver, yo lo veo que está un poquito más pesado, pero igual, al que usted guste, aguas hijas, aguas mis hijas, ahí están, a ver, a ver, préstenme las llantas, a ver, corazón, sí, préstame las llantas, tú no eres tonta, verdad que no, eres tonta, eres tonta, suelta ese cuchillo pues, eso, sí, porque el cuchillo, yo estoy temblando mija, suelta el cuchillo, eso, ahí déjalo, si no le hace, ahí de ahí donde yo lo vea, hazte para acá chiquita, ándale, eso, ay Dios mío, pues aquí, aquí estamos, la otra llanta, eso, mi, aquí está, yeyo, o, o yigi, yeyo, eso, aquí está Toretto, se las llantas, se le meten abajo mija, son dos adelante, y las, aquí están las instrucciones, eso, pero lleva el, los tornillos, pero para mí, que está más pesado, para moverlo, pero él decide, ¿qué? aquí de corte, va a banquitos, trae, por eso nomás, porque tiene, van,